Música Seguimos en nuestra casa acompañada de la profesora Norma Páez que nos está enseñando a hacer este hermosísimo traje de baño o también lo puede hacer un icolor para las clases de natación a la que vienen todos esos planes vacacionales al aire libre y todo eso con un chorcito la bebé queda preciosa Bueno profe, nos habíamos quedado en la parte anterior montando las piezas laterales Entonces bueno, ya compaginé lo que son las tres piezas esta que es del medio, aquí lateral, con su respectivo forro de igual forma el otro lado, son tres piezas porque esta es una, dos y tres y lo mismo por la parte posterior Bueno, vamos a coser acá Profesora, ¿me recomienda alguna aguja en especial para coser la licra con todos estos materiales que son diferentes texturas? Sí, yo utilizo la 14 La 14 Ajá, porque como siempre colocamos varias telas Entonces las agujas finitas no es que no son, no sirven, sí sirven lo que es que como son muchas telas es posible que se nos parta la aguja porque es muy grueso y entonces bueno, para evitar que se nos parta la aguja Ponemos la correcta que es la 14 que no es ni delgada ni gruesa Esa es la que siempre está en nuestra máquina de coser, ¿verdad profe? Sí, 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 y nos evitamos que nos vaya a pasar un incidente porque a veces nos asustamos Ah, ¿cómo no? La gente con licra le tiene mucho respeto a la tela de la licra Exacto Y que sabe que dañe una licra como ella es costosita, entonces Sí, pero con todo y eso de que esté costoso ahorita Te rinde O sea, sí, rinde mucho y sale muy económico si lo hacemos nosotros Claro, por supuesto Esa es la ventaja Claro, con solo ver el precio de un traje de baño te das cuenta Y más para un niño, a veces uno dice, Dios mío, ¿cómo yo voy a gastar ese dinero si lo que tiene eso es un cuartito de tela o medio metro de tela, ¿verdad? Y la otra cosa es que las niñas que utilizan este tipo de traje de baño utilizan mucho, o sea, son porque el cloro de las piscinas se daña, ¿no? Los daña mucho a los trajes de baño Está bien, sí, es verdad Entonces, bueno, bueno, vamos a ver aquí, fíjense A ver, señor Gregory Ajá Perfecto Ya cosimos aquí, laterales Ajá Y vamos a, entonces, a seguir Miren que aquí está lo del centro que la profe les acaba de indicar Exacto, ahí fue lo que cosimos Perfecto Ok, bueno, luego vamos otra vez a acomodar aquí nuestra tela De los dos lados, le ponemos al filercito Y vamos, le podemos pasar una costura por aquí Que allá se lo tiene Como acá la tiene Ajá Perfecto Y para, bueno, reafirmar ahí esa costura Señale, profesora Linda, la costura que me está indicando en el terminado Aquí, aquí toda una costura sirve de decoración Y aparte de decoración para reforzar el traje de baño ¿Ok? Excelente, muy bien, primerísimo plano, gracias a nuestros compañeros Bueno, vamos, entonces, a colocar aquí con los alfilercitos Ah, ok, vamos a unir la blanca con la turquesa Exacto, para que quede También esas líneas se las pueden hacer con la collaretera, la que tenga Pero, mira, con una maquinita pequeña, podemos hacer ese trabajo en casa Y van a tener traje de baño para todo el año Está bien, está bien Muy bien, les voy a dar el número de teléfono de la profesora Norma Páez Para aquella persona que se quiera comunicar con ella Que es el 0412-681-3544 Lo repetimos y lo tenemos también en la pantalla 0412-681-3544 En la agenda de la profesora se encuentra el evento Espolara 2016 Este próximo viernes 29 y 30 de julio Donde Dios mediante todas las manualistas del programa Nuestra Casa Nos trasladamos a Barquisimeto Exactamente en el Colegio de Médicos Y vamos a estar con todas nuestras cosas Acompañando a toda la gente linda del Estado Lara De la misma manera, en mi caso, lo voy a hacer con las amigas de Maracaibo Donde este próximo viernes voy a estar con ustedes Con el curso de dormitorio Y el día sábado con el curso de drapeado Llevándole absolutamente todas las guías y el material Que necesiten mis amigas de toda la vida de Maracaibo Así que, bueno, ya saben que esas son Las fechas que tenemos listas para todas ustedes Normita, si alguna persona de Maracaibo le solicita el patrón Con mucho gusto yo se lo llevo Como no, se lo envío Muy bien, me lo da y yo con gusto se lo llevo Bueno, aquí estamos ensamblando lo que son las partes laterales Luego, con la parte posterior Que observen que es olímpico Esto es para que quede bastante acomodadito en la espalda Y no se ruede cuando están nadando Porque es velocidad que aplican las chicas Bueno, aquí colocamos nuestra tela De licra Vamos a colocarlo aquí así Vamos a ponerlo por el lado del frente Así, así se ve mejor lo que estamos haciendo Exactamente Que los chicos tienen una toma súper buena ahí Y retiramos la otra alfiler que ya no la necesitamos Por eso es que, bueno, con alfilercito es chévere porque uno Ya va viendo el efecto, ¿verdad? Sí, fíjate Claro Y rapidito, ¿no? Bien cómodo para las chicas Y bueno, voy a empezar a dictar los cursos Sí, sí, claro Como siempre se comunican con la profesora Norma Este curso lo tienes independiente, ¿verdad? Sí Esto es una clase, ¿cierto? Esto es una clase Sí, estamos viendo que es sumamente fácil Porque es sumamente rápido Y bueno, en lo que se entrenen en eso, bueno, salen chéverísimas Porque sobre todo para las señoras que tienen sus niñas en natación Está bien Bueno, estamos enfocados en esa actividad especialmente Vienen vacaciones A los niños les gusta ir a la piscina Ay, sí, qué rápido Bueno, pero hay que buscarle esta actividad a nuestros niños Porque ellos tienen mucha energía Y acuérdense que todos los años le damos las mismas recomendaciones Como tenemos tanto tiempo las mamás de vacaciones con los niños en la casa Tienen que dividirlo en la actividad al aire libre O sea, un plan vacacional que amerite actividades al aire libre O usted que la lleva a una piscina O póngase de acuerdo con una amiga que en su conjunto tenga piscina Para que cuadren con ella, para que no gaste tanto Una actividad que sea dentro de un salón Por ejemplo, una manualidad o algo Para recrear también la mente Y un tiempo en alguna actividad en casa ¿Ok? Siempre tienen que... No puede estar siempre en la casa O siempre haciendo manualidades O siempre saltando en un plan vacacional En un parque Tienen que ir alterando, ¿verdad? Porque si no los nenes se descontrolan Los niños se descontrolan No, y se cansan, se cansan Se aburren Yo creo que en natación sí les gusta mucho, ¿no? Sí, está bien Los niños les gusta mucho el agua Y entonces hay que aprovechar eso y... Intercalarles las actividades también Exactamente Yo tengo también un traje de baño para niños por allí Ah, lo vamos a traer Usted tiene tiempo que yo lo hice De una señora también que me lo pidió Para los varones Para los varoncitos Porque ya ahora los niños se bañan con puro short y eso Pero hay uno que les gusta Que les gusta su traje de baño Un bebé por ahí que me dice Yo quiero un traje de baño Ay, qué bonito Listo Bueno, aquí estoy armando Ya compaginé todo lo que son las... Se ve perfecto lo que está haciendo, profesor Exacto Ya les vamos a mostrar Mire Aquí Ok Y vamos a colocarlo por la parte de atrás Para que lo vean Muy bien, con esta imagen Nosotras dos vamos a hacer un pequeño corte Y volvemos súper rápido Vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!